Triste historia y el triste final de Juan Izquierdo, el jugador de Nacional, el lateral derecho, quien estuvo en el día de ayer internado en terapia intensiva y finalmente se dio a conocer en la noche de este martes que falleció. Juan Izquierdo era jugador de Nacional, como están viendo ustedes en imágenes. El día jueves estaba jugando el partido por Copa Libertadores frente a San Pablo. Cuando faltando tres minutos se desvanece, tres minutos para que termine el partido, se desvanece, se descompensa. O sea, inmediatamente llegan los compañeros. En el día de ayer les mostraron cómo eran las imágenes en el cual los asisten. Exactamente, los asisten los compañeros. Ahí está Juan Izquierdo, quien había ingresado en el segundo tiempo. Se desmaya, se desvanece. Llegan los compañeros a asistirlos, como así también los colegas rivales. Sí, la verdad que una buena acción hicieron entre todos los jugadores. Ya se dan cuenta inmediatamente lo que le estaba pasando a Juan Izquierdo. Inmediatamente los jugadores llaman a la ambulancia, piden la pronta intervención de los mecanismos de seguridad que tienen los estadios de fútbol. Entre ellos son las camillas, como así también la ambulancia que van a ver en segundos nada más. Ahí está, ingresando a la cancha. Obviamente se paraliza el partido. Lo que también hace un párrafo aparte es por qué continuó el juego, por más que faltaban tres minutos, pero el partido continuó. Pero lo llevan a Juan Izquierdo a lo que era el Hospital Einstein de Brasil, donde allí estuvo las últimas 72 horas internado en terapia intensiva. Realmente el diagnóstico y en el cual también los médicos señalaban por parte del parte médico en cada hora era desalentador. Sí, totalmente. Eran muy duros, Clau. Y también la propia familia era la que expresaba a través de las redes sociales del jugador que recen por él porque no estaba atravesando un buen momento, no despertaba. Entonces la familia estaba muy desesperada pidiendo justamente por la salud de él. Bueno, en este caso este hecho ocurrió en el día de ayer, este triste final. Y lo dio a conocer nada más y nada menos que el club donde él estaba jugando, que era el Club Nacional de Uruguay, quienes a través de un comunicado expresaron que había fallecido. Y señalaron, con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Fútbol comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable. Que en paz descanse, Juan estarás para siempre con nosotros. El secretario de Deporte Uruguay, Sebastián Bausa, reveló en el día lunes que en 2014, y atención con este dato, al jugador teniendo 17 años se le había diagnosticado una arritmia. Sí. Mediante unos estudios cardíacos propuestos por el programa uruguayo Gol a Futuro. También Bausa, quien es el secretario de Deportes, comentó que en ese entonces el uruguayo tenía 17 años y al ser atendido por aquel programa destinado a todos los chicos que juegan en las diversas formativas de los clubes, arrojó un resultado preocupante que se conecta de forma directa con lo ocurrido en el Morumbí. Las últimas horas. Exactamente. Sin embargo, esto al parecer no habría sido notificado a los padres. Claro. Ni tampoco le tomaron la dimensión necesaria que tenía. Arritmia, 10 años después, falleció en pleno campo de juego, en alta competencia y a la vista del mundo. Así es. Esta arritmia lo detectaron hace 10 años. La detectaron hace 10 años por parte de un estudio de un programa llamado Gol a Futuro en Uruguay. Sin embargo, al parecer el club en ese momento no quisieron o no le dieron la dimensión necesaria que tenía una arritmia en un jugador de fútbol. Al parecer porque era joven, porque esto complicaciones no iba a traer. Y lamentablemente 10 años después, en el Morumbí, en Copa Libertadores y al frente al mundo, se desploma y días posteriores fallece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!